Caro Vázquez es una empresaria latina y diseñadora de accesorios que hoy ha llegado al éxito gracias al esfuerzo y su pasión. Pero como muchos, antes de todo esto, luchó como una inmigrante venezolana. Tú no hacías esto, no te dedicabas a esto, eres de Venezuela, y en Venezuela lo que hiciste fue ser abogado. Sí, correcto. Yo estudié en Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello, el Derecho, una carrera que siempre me apasionó, que me encanta todavía, la amo, me siento orgullosa de ser abogado, en una época en la que mi país era una maravilla ser abogado, y fueron muchos años de estudio, muchos años de oportunidades de poder trabajar, de ir a tribunales, de estar ahí, ese era mi mundo, era mi vida. ¿Qué fue el momento, la gota que derramó el vaso de agua que dijiste, me tengo que ir a Venezuela? Bueno, la situación en Venezuela estaba cada vez más complicada, pasaron muchos acontecimientos difíciles con respecto a los trabajos, a las oportunidades que se nos iban presentando, y de esas cosas maravillosas de Dios, mi esposo tuvo una oportunidad de trabajo aquí, y pues teniendo tres hijos, que en ese momento tenía el más pequeño 3, 4 años, pues no había mucho que pensar. Me imagino en el momento que tomaste esa decisión, tuviste miedo, porque dijiste, ¿qué hago allá? Sí, da miedo, porque uno tiene una familia, uno tiene, cuando yo me vine, pues te dije, tenía tres niños todavía pequeños, era uno solamente uno, si no pensaba en la estabilidad de ellos, en cómo le iban a tomar, para mí fue sumamente difícil dejar a mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi familia en general, mi casa, pero Dios le pone a uno las oportunidades en el camino, y yo tenía que aprovecharlas. Caro tuvo que dejar atrás su carrera como abogada, y esto le enseñó una gran lección de vida. Este es el consejo que comparte con los inmigrantes como ella. Primero tienen que tener una estrategia, tienen que tener un plan, porque llegar aquí, como digo yo, a la buena, sin saber qué vas a hacer, es muy complicado, principalmente por el tema del estatus, eso es la parte difícil. Tienes que sentarte en familia y ver cuáles son las prioridades, cómo encauzarte, cómo desarrollar una vida basada en tus valores, en tus principios, y en lo que tú has hecho toda la vida. Después de tomar clases para desarrollar sus habilidades y mucho trabajo a lo largo de varios años, Caro se ha dado a conocer en la industria como diseñadora. Y todo esto comenzó de una manera muy espontánea. En general, todo lo que eran las manualidades siempre me habían gustado. Y para una fiesta, pues, se me ocurrió hacer un collarcito para una blusa que quería ponerme, y pues en la fiesta, tres o cuatro personas me preguntaron o me comentaron el collar, que estaba muy lindo, y como a la cuarta o quinta persona que me hizo el comentario, yo le dije, ¡ay, yo lo hago! Y así comenzó la historia. Yo creo que llegó la hora de ver esa arte, de la que me hablas. Me encantaría. Y que la gente en casita vea todo lo lindo que esas manitos hacen. Yo encantaba de que veas mi tallercito. Tú tienes esto aquí, una maletica, que es súper práctico, porque si las personas te llaman, tengo una boda, una cena, necesitan una urgencia, necesito que vengas a mi casa, y montes aquí una mini tiendita, tú lo puedes hacer. Sí, claro, yo esa maleta va conmigo para todas partes, me da mucha risa porque la gente ya me conoce por la maleta. Esa es una maleta de maquillador que yo la acondicioné para mis prendas, está un poquito desordenada ahorita, uno tiene que reinventarse desde todo punto de vista, y cuando uno quiere hacer algo, y uno tiene que hacer algo porque uno tiene compromiso, y uno tiene una vida que cumplir, que llevar, no puede haber excusas. O sea, hay para todo, hay para todos los presupuestos, para todos los gustos, sencillamente es que se adapte a lo que tú necesitas o a lo que tú puedes dar en el momento. ¿Podemos hacer alguna pulserita, no sé qué? Sí, bueno, yo estaba haciendo hace rato unas pulseritas que están muy de moda, que son las famosas de perlas, con esto se usa la técnica del macramé, se utilizan los hilos, y también estaba haciendo que tengo una encarguita de unos arcillos de hojas que están muy de moda, y sencillamente lo que hacemos es que abrimos la argolla, y le colocamos la base. Lo meto, lo meto yo, para decir que hice algo. Agarra aquí, con esta mano, con la mano izquierda, agarras esta herramienta, primero, con la mano derecha agarras esta, vas a tomar la argolla, y vas a colocar la base del salcillo en la argolla, y Jessica está tomando su primera clase de argolla, es lo que llamamos, es una clase original, con el alambre, alambrismo. ¿Podemos mostrar mi salcillo? ¿Podemos mostrar mi salcillo? Ahí está tu arete. 20 puntos, Jessica, te quedó hermoso. ¿Pasaste la clase? Pasaste la clase. Me encanta. Yo me voy a agarrar estos regalitos, ¿y qué tal se me los llevo para Despierta América? Me parece una excelente idea, que te los lleves. Sí. Todos tuyos. Me los llevo. Qué linda, Caro, y especialmente en este día tan importante, para todos los venezolanos, para todos los latinos, porque todos somos una misma nacionalidad, le mandamos un mensaje a todas aquellas personas que desafortunadamente tienen que salir de su país, buscando una mejor vida, y como ella lo ha podido lograr. Totalmente, y como dice, Jano, ojalá esto acabe hoy, para que el talento venezolano se quede en su país. Dicho y hecho, como dije, voy a traer regalitos para ustedes, así que, Caro, mira, este, el del medio acá, y bueno, aprovecho que las chicas están aquí practicando con Raúl, porque también les tengo regalitos. ¡Mígalo, Mariela! ¡Ese es tuyo! Y los mandó personalmente para todos. Que lo disfruten, hechas con manos de una latina muy trabajadora. A mí no, pero que a doña Meche le mande uno, para que doña Meche también se lo regalamos y la hace feliz. Qué bonita, ¿verdad? Tiene que ser algo bien llamativo para doña Meche. Exactamente. Gracias, Jessy, por esa entrevista. Gracias, Reina. Muchísimas gracias a Caro y que siga cosechando éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!